Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu esposo no sabe nadie, yo te doy sin condón Siempre cuando él no está, háblale claro con la verdad Dile que yo te pongo en cuatro cuando él no está Y te vuelvo loca de placer, te ordeño la cesta y el culo Siempre conmigo estás feliz y sé que tu esposo es un retrasado Por eso no te respetan, conmigo siempre terminas loca de placer Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Mi bella princesa, esta noche ven al campamento Te estaré follando en la playa Mientras que los idiotas de mis suegros estén dormidos Te follaré en cuatro patas en la playa Y seguiré dándote duro sin condón Yo solo quiero comerte aquí Deja de idiota, ven conmigo, montate en mi bicho Pongo a rebotar todo este culote Mientras te está entrando en mi bicho Que sea en público fumando marihuana No me importa que todo el mundo nos vea disfrutando Lo rico que es el sexo Lo rico que es el sexo Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Llegó el más duro en esto Ves en el Padre nuestro Entendiste cabrón La Biblia dijo que vendrían cosas mejores Llegué yo para un love shady El más duro Busca tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Qué rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga Siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Báilame encima de mi verga Mi distinguida dama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me dices que te sigo dando duro Dándote palmadas en el culo Dándote placer, volviéndote loca En la cama, donde sea que estamos Solos, tú y yo Óyame, báilame twerking Twerking, me corro en tu oreja Twerking, bailame encima de mi verga Llegó el más duro en esto Recen el padre nuestro Soy para un love shady Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Voyando El dios del trap Yo sé que te encantan mis canciones Te visualizas perreando en mi gampi Bailando sexy, te motivas En mi, en mi, en mi bicho te motivas Llama, llama, llama tus amigas Solo tu princesa tienes ese don Cuando lo hacemos en el techo del vecino De día, de día y de noche Tu abuela viendo no se calienta Me pide que le de mi bicho en su cara Bicho en su cara Bicho en su cara Que me corre y la ponga joven de nuevo Joven de nuevo Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas, mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas, mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Yo sé que ella sueña conmigo Hoy de noche y de día Noche y de día Y que te lo ha contado a ti Mi princesa querida Esa querida Que me corre y la ponga joven de nuevo Joven de nuevo Yo sé que le encanta a tu abuela Cuando está conmigo Todo es posible Todo es posible Porque yo tengo ese poder Rap Yo sé que ella sueña conmigo Hoy de noche y de día Y que te lo ha contado a ti Mi princesa querida Soy yo el más duro del trap 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 Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas, mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas, mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas, mi bicho se enloquece Cuando, 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 cuando Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Soy un rockstar, las mujeres hacen fila por mi semen nutritivo Todas esas guarras aman que me corren su cabello Mi leche en su teta me hizo una rusa, su guarra quiere que la folle en el parque No le importa donde estamos, solo quiere leche, leche, leche Toda esa guarra pide leche, 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 leche Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Ahora mi vecina me pide follar mientras está jugando Dota toda la noche, día en su ordenador Me pide follarla mientras está jugando Dota en su ordenador Toda esa rica pizza me lo mama con la pizza Me encanta verte venir cuando te vienes más de 7 veces en el coche, en el carro, en el lambo Te hago venir más de 7 veces en una sola noche con mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me bestre vuelves loca de placer y quieres mil 22 centímetros de largo Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer, chingando Mira esos melones, mira esos pezones, marcalas pa' anoche, en esos majones Que ahora el chat te pone, cuando te la mamo, te envío corazones, siempre que te llamo No hay flores ni ramos, solo había condones, baby te los traje y tú me los pones Ahora me los cambia, después que me venga, es que tú chingando, digo justo y tenga No agarres mi mano y agárrame el bicho, que eres bien puta, ya me habían dicho Pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me voy a Dame un caldo de panty pero que sea en gistro, dame desayuno baby que sea bistro Sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer Yo me vengo, contigo quiero amanecer Me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu crica, tu teta bien rica, cuando te salpica mi leche en tu pulo Me jalan los rulos, te aprieto en los burlos, bien duro Ya me vine pero se me quedo parado, ya me vine pero se me quedo parado, solo me faltan cuatro ya le di de lao Solo me faltan cuatro, ya le di de lao Ya me vine pero se me quedo bajao Ya me vine pero se me quedo bajao Solo me faltan cuatro, ya le di de lao Solo me faltan cuatro, ya le di de lao Solo me faltan cuatro, ya le di de lao Me encanta tu panocha, y tus tetas Cuando bailas twerking, tu te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha, y tus tetas Cuando bailas twerking, tu te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Que rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Báilame encima de mi verga Mi distinguita dama Mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me vengo Ey, tú, escuchaste algo hermoso Algo libre, es lo que es Faraón Love Shady Faraón Love Shady El dios del trap El duro en el torre Es el padre nuestro Faraón Love Shady, papi El más bellazo de Perú El hombre que chinga Y después se va a hacerse una puñeta El dominio, nigga Ya se ve Cadey, nigga Coco Durán The Coast El Perú en la casa, puñeta El callao en la casa, puñeta Dímelo, Perú Dama, tivo, niva, Perú Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha, la chupa y la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa Qué rico Qué rico Maldiéndole el bicho por el asterisco Le chupo las tetas y me dice qué rico Me lamba el árbol y yo le escupo el trico Cuando abre las patas yo me le enjocico Con las amigas, ella hace tijera La puse más mala hasta que me viniera Tengo mucha puta, me hace lo que quiera Siempre estoy chingando con senda loquera Pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Qué rico, qué rico, qué rico Por el asterisco Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Qué rico, qué rico, qué rico Por el asterisco, por el asterisco Ella es caliente, golosa, bailando, se agacha la chupa La escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando, se agacha la chupa La escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa Es una bicha en la cama, se trepa en el tubo Hacemos orgías bien duro En la casa una dama, en la calle una puta La follo en la puerta Siempre anda con amigas cachondas Todas me maman el bicho de party en party Moviendo ese culo, tatuado mi bicho en su naga Rebotando dos culos gigantes, entrando mi bicho Yo como potro gigante, dándoles duro por el asterisco Con mi verga y mis manos, que rico Por el asterisco, que rico Por el asterisco, que rico Entrando mi bicho, que rico Por el asterisco, que rico Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Entrando mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga, yo le voy a dar pinga, pinga, ella quiere pinga, pinga Ella es caliente, golosa, bailando, se agacha, la chupa, la escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando, se agacha, la chupa, la escupa y la traga, que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca, que rico la chupa, que rico Yo dime Faraón, yo, 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 brrr, una visión. Soy Faraón, me lo quemo, todas las babies lo mueven y es rico. Yo, Faraón, dile a las baby que estamos dándonos lambías de hoyo a bollo, de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba. Oh me vengo, cierra los ojos que me vengo. Me vengo, cierra los ojos que me vengo. Me vengo contigo toda la noche en la sala en el piso juntito los dos, Todos lo hacemos bien rico en la cama de tu tía, sabes que soy tu guabichulo en el celo Nadie como yo te hace venir, nadie como yo te hace gemir Nadie como yo te hace venir, nadie como yo te hace feliz Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo Cierra los ojos que me vengo, oh me vengo, oh me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Estamos solo los dos bailando en el cumple de tu ex Lo hacemos sin que ve para no preñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Si te veo con otro me vengo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, 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 oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Soy para un love shady El más duro en todo lo que yo quiero Híbrido Gang Music, Ra, de Lexio Beats Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico, el que te complace en todos los aspectos Conmigo vivirás nuevas experiencias, no te preocupéis, te tendré mucha paciencia Él te falló, de ti se olvidó, no te valoró, siempre te ignoró De tus sentimientos, él se aprovechó, te encontró conmigo y se quedó en shock A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Estoy con ella tomando jugo de papaya, juntito en la playa de estacionamiento Tengo varias germas, sabes no te miento, te doy mucho amor con tu consentimiento Todas se calientan al verme, todas las mujeres quieren tenerme Porque soy el hombre más guapo del mundo, quien diga que no, tiene que joderse A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Soy para un Love Shady, el más versátil del mundo Filmado y producido por Híbrido Gang Music, de Lectio Beats Ra, ra, ra Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa Quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla La quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo Hacemos fantasías, cumple sus deseos Estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa Quiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa Porque está chupando toda mi vergota Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Soy faraón Love Shady conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido Hard Music de Lezio Beats Eres inteligente y hermosa Siempre tan coqueta y fogosa En un portal te conocí Te quiero para mí Juntitos hasta el fin Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti va a morir Carly Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti va a morir Cada vez que estás conmigo la pasamos bien Bailas para mí y te tiro los de cien Tú eres mi luz y yo tu oscuridad Amor y locura hasta la eternidad Baila, 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 nena, disfruta de la vida Baila, baila, nena, ponte atrevida Perreando hasta el suelo, de mí no te olvidas Llegó tu faraón para que cure tus heridas Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti va a morir Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti va a morir Vamos para el sauna y lo hacemos bien rico Te gusta que te bese ese bizcochito Tus orgasmos Harley, yo los multiplico Lo hacemos en el techo de Natalia en Puerto Rico Bésame, tócame, abrázame, siénteme Acércate, relájate, dale, vente Bésame, tócame, abrázame, siénteme Acércate, relájate, dale, vente Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti va a morir Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti va a morir Soy Faraón Love Shady Híbrido Gang Music De Alexio Beats Estamos rompiendo todo el mundo Este es un perreo a mi manera Todas las mujeres en la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, ra Todas las mujeres en la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, ra Ella sale de noche, me empieza a llamar Dice Faraón, vamos a perrear No quiere amores, quiere vacilar Un reggaeton lentito y te empiezo a excitar Pégate un poquito mami, te quiero sentir Como tú lo mueves, ya me quiero venir Y como plan B, es la hora del sex Hoy te toca mami, así estés con tu mes Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, move duro, move duro, ra Todas las mujeres en la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, ra Todas las mujeres en la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, ra Hoy vamos a hacerlo en la discoteca Ven, pégate mami, levanta la pierna Quiero ya meterla y llevarte a la luna Tengo los poderes del gran superman Fumando marihuana me la chupas bien rico Dale duro mami que ya sale de alitro Quiero hacerlo rico, quiero hacerlo lento Lo único que quiero es venirme adentro Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, move duro, move duro, move duro, ra Todas las mujeres en la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, ra Todas las mujeres en la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Move duro, move duro, move duro, ra Soy Faron Love Shady La compañía más grande del mundo Híbrido Gang Music Daco Produce Rock Move duro, move duro, move duro Que me encanta, que me gusta, como tú lo mueves, así muévelo, mami muévelo, baby muévelo, baby muévelo, baby muévelo, lo haces bien rico cuando tú te mueves, síguelo haciéndolo una y otra vez. Que me encanta, que me gusta, baby muévelo, así muévelo, mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party, mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party. Por ti me desvelo, mi stripper en celo, con ese totito me llevas al cielo Por ti me desvelo, mi stripper en celo, con ese totito me llevas al cielo Tú te mueves rico bailando dembow, tú tienes ese ritmo sexy y el flow Muévelo como lo sabes hacer en la cama, llama a tu prima y a tu hermana Mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party Mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party Mueve ese booty, como en el party, como en el party, como en el party Soy para un love shady, ibrido gun music, Dunker Beats Como en el party, como en el party, como en el party 해도 de la這邊, no tienenKO muchísimas gracias Porque ni siquiera levantan de a tu段, como en el party No tiene ocupación, sino a tuㄹ si el dueño Mueve ese booty, pero asomales uno Maran dos, si la tu portalaty Meet Mueve ese bullito, ¿no? Mueve ese mäxpress.